Tú, que has vuelto del blanqueamiento dental y te han clavado. Por fuera sonríes, claro, con lo que te ha costado. Pero por dentro algo te preocupa. Te lo has gastado todo en tu boca, cuando a ti lo que te da vidilla es tu música. Y entonces te preguntas, ¿puedo llenar mi vida de música sin vaciar mi cartera? Yes FM. Entra en yes.fm y elige lo que quieras escuchar, estés donde estés. Yes.fm. Tu música como, cuando y donde quieras. Yes.fm.